¿Por qué morir? ¿Por qué morir? ¿Por qué reír? ¿Por qué llorar? ¿Eres de su necio? ¿Eres? ¿La vida se me va? Yo nunca fui terrenal Como el sol al ciego el sol Siento su calor Yo nunca fui terrenal Como el sol al ciego el sol Siento su calor ¡La humad! Siempre yo confundí la vida Ya ves, yo ya decidí Y transformarme en algo mejor Que poca atracción Que me atrae, que me atrae, que me atrae Hacia bien Terrible Del universo Como el sol al ciego el sol Siento su calor Yo nunca fui terrenal Yo nunca fui terrenal Como el sol al ciego el sol Siento su calor Por qué vivir ¿Por qué morir? Niño Duerme yo Ahí está Sion Tocando el cielo Lo van a tener que ayudar a bajar Porque paz, paz Estamos aquí Se ha quedado extasiada Sion Espectacular Además se veía precioso Es que era precioso Tú ahí arriba en unos nídicos Este no es extraterrestre Es que lo es Entre la canción que era un poco extraña De verdad No tan aducido Es increíble De verdad que eres humano Es humano Por la rasta, tío Por la rasta Es lo que te pisa Seguramente el risto lo sabrá Pero dentro de lo que es el pop Es una de las canciones más difíciles de cantar por tesitura Edurne asiente Porque no puede decir nada Ella es la experta Yo solo voy a decirte que Al verte Lo primero que he pensado Digo, mira Milly Vanilli vuelve Reencarnado en Sion Es verdad Es verdad, ¿no? Los que tenemos una cierta edad vivimos esa época Pero tú sabes que Pili y Manoli no cantaban ellos ¿No? No, era No, no, era ¿En serio? No, era playback Ahí va lo que descubro contigo No, no, no Tienes tantas cosas que aprender Contigo Tantas Contigo Conmigo siempre No, te quería decir que efectivamente es la canción Quizás sea una de las canciones más difíciles del mundo A mí personalmente no me gusta esta canción Pero reconozco la dificultad que conlleva cantarla Y aquí estamos para valorar eso Yo te voy a decir una cosa Espera, que Edurne no está de acuerdo Espera, Jarpo ¿Qué pasa? Jarpo quiere decir algo ¿Qué pasa, Jarpo? Edurne, Edurne ¿Qué? Un aviso Un aviso, un aviso, vale Bueno, entonces Sion Mira Hoy Hoy día 2 de diciembre Lunes Va a ser recordado como el día En el que el mejor futbolista del mundo Recibió su sexto balón de oro ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y también Como el día en el que yo Si hubiera tenido el balón dorado También te lo habría dado a ti Toma ya, muy bien Yo solo recordaros que lo tenéis Os tenéis que poner los 4 de acuerdo Pero lo tenéis Espera, que Durne dice algo Jarpo va a decir A ver ¡Guau! 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 Ha dicho ¡Guau! Quiero decir Utilizando la app de Got Talent Ha dicho ¡Guau! O sea, que bien Le ha gustado Dani Vamos a ver Sion Tú vas a cobrar hoy y todo, ¿no? O sea, la nómina te va a llegar hasta haciendo estos rudicos Estoy haciendo un esfuerzo No, no, no lo hagas No, no, no Ha sido alucinante Porque además Iba encrechendo todo el rato O sea, hemos disfrutado mucho Hemos flipado Y eres un grande De la canción Aplausos 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 Gracias por ver el video